Jajajaja ¡Está parrachos! ¡A casa, adiós! Día 5 No, vamos a hacer la rima A nadar un poco hoy No sé si por ahí está un poquillo más llano, a lo mejor. Yo veo esto y no me metería ni de coña. Y ellos dicen, ahora que meterse, ¿no? Pero eso hemos venido. Bueno, nada. A ver. Lo bueno es que el nada es sin neopreneurita. Sí, sin neopreneurita en el agua, a 13 grados y a 12. Y como si nada, han dicho que suelen salir de aquí y dan la vuelta para ir a la playa de al lado. Y nada, 8 kilómetros. Sí, una travesía cortita, unos 8 kilómetros. Bueno, pues neopreno puesto. Esto va a ser una locura. La guardiana de las llaves. Ya están ahí todos los vascos preparados. Algunos que va a poner al horno va sin neopreno. Esta gente de aquí está hecha de otra pasta. Y bueno, mal a mar. Mucho frío, sobre todo. Muchísimo. También chispea un poco. Nada, perfecto. Todo genial para nadar. Ahora mismo estoy como... Cuando estás en el avión antes de saltar en paracaídas, ¿no? Pues estoy así, dentro del coche. Para salir y meterme en el agua. Estoy llegado. Mira, le pongo hasta el gorrito este. No hay dolor. ¡Vámonos! Aquí hay una problemática. Es que hace un clima, pero a niego no. No lo hace. Hay unas olas enormes. No lo hace. Sí, lo que pasa es que está bastante mareado. Os vais a marear un poquito, pero bueno. No creo que vais a sofrir. Pero aquí no se raja nadie, ¿eh? No, no, no. Todo el mundo a nadar. Espera, que metamos el pie. Toda la grupeta. Esto no es nada, ¿eh? Esto es la foto. Estas olas no son nada. Esto... Esto aquí es bandera verde, ¿no? Y oye, una cosa. ¿Cómo se llama vuestra grupeta? Porque yo el vasco no lo domino. El Ur... Alea Ur... Y de Kiak. Perfecto. ¿Y qué hacéis cuando venís por aquí? ¿Qué hacéis normalmente? ¿Cuántos metros os sale? Pues de todo tenemos de... Bueno, suelen hacer... ¿Por qué no habláis vosotros? Estos son los que son... La idea era llevaros desde Soplena hasta aquí los 8000 metros. Pero estando en todo el mar un poco... Fastidiado. Enfadado, pues entonces... Vais a nadar un poquito por la bahía. Pues lo más seguro que estos... Cuando se metan se van a animar y os van a engañar, os van a meter el mar adentro. Pero que no. Sí, sí, os va a pasar eso. ¡Bahía de Gorlin! Y atención, porque por aquí tenemos algún valiente que va a ser neopreno. Pues tienes unas pintas de globelo... ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cómo está el agua de temperatura? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dos y pico, tres cerraditos. Ah, perfecto. Mira, aquí unos con gorro, con patucos de todo y estos valientes en neopreno. Yo también yo gorro. ¡Ven aquí, Laura! ¡Ven aquí, Laura! Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, esto como era el mediterráneo tropical, clima ahí... ¡Oye, que se nos escapan los vascos, tú! Es que tienen hasta ganas ya de meterse, ¡hostia! ¡Vamos, vamos! ¡A la tarde, para la hostia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Venga! Creo que lo más sensato va a ser esto. ¡Vamos a nadar en el País Vasco! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No venía nada! Acaban de medir la temperatura. ¡Está 11,8! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No venía nada! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡No venía nada! ¡No venía nada! ¡No venía nada! ¡Mira que aquí viene el grupillo! A la primera ola, las gafas ha tomado por saco. Está un poco bueno, pero bueno, fría no está el agua, está a gusto, eh. Está, está, está el tronco. Si es que el frío es lo de menos, y aquí el tema son las olas de 4 metros. Ya, 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 las hemos visto. ¡Madre de Dios! 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 ¡Zapamera de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Adools! ¡Madre de Dios! Eso es lo bueno de las tablas histerna. que se pueden deshinchar, hinchar y te las puedes llevar de viaje en el coche y ahora deshinchar esta ya está a la mochila el Easter Road Trip termina aquí pero las aventuras continúan ¡Gracias!